La Federación Mundial de Sordos, FMS, más conocida por su sigla en inglés WFD, ha diseñado en el marco de la pandemia por COVID-19, pensando en que ninguna persona sorda se quede atrás, una guía para la inclusión COVID-19. Esta guía va en respuesta a la necesidad de garantizar que las personas sordas se incluyeran en las acciones de los diferentes estados para mitigar el impacto del virus en la vida económica y social de las comunidades de personas sordas en el mundo. Esta guía cuenta con traducciones en español, inglés, francés, árabe y ruso. La versión en español, lengua de señas, estuvo a cargo de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y en la actualidad se ha realizado la versión en lengua de señas colombiana. Si bien esta guía está pensada para una problemática mundial en salud, su valioso contenido se puede aplicar para hacer incidencia, movilización y comunicación en otros contextos en donde se vean comprometidos los derechos de las personas sordas, por lo cual es un material de consulta válido y vigente para las asociaciones de personas sordas en Colombia. Para acceder a la información, ingresa a la página web de FENASCOL. Haz clic en el menú proyectos. Luego, selecciona la opción 3 que lleva el nombre de COVID-19 herramientas. Una vez dentro, podrás visualizar 17 contenidos o videoguías. Gracias por ver el video.